¡Hola! Hola, soy el mar y el mar y el mar y la gente Aquí en los niños, a veces hacemos transmisión pero me he comido caliñón y me he comido el malo y me he comido el malo y me he comido el malo y el mar y el mar es muy bien porque tengo que ver los niños y los niños y los niños y eso me hacía un poco más que me gustó y eso me puse en mi vida y yo me llamo 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 el perro de San Juan, ellos están en el perro de San Juan. El perro de San Juan, nosotros nos ayudamos a conocer al perro de San Juan, y a nuestros amigos, en el perro de San Juan. porque es un poco más seguro que no es así pero tenemos el guay que tenemos que hablar y nosotros queremos que no nos guste El libro, ¿sabes? La familia que ha estado en la vida Porque... El día de hoy me llamé un rato por el mundo Aquí me sentí a mí, a mí me sentí a hacer un libro Y... Cristian Barga me sentí a hacer un libro A mí me sentí a hacer un libro A mí me sentí a hacer un libro ¿sabes? No te preocupes, ¿no es cierto? Este video lo más probable es que usted lo vea al revés Pero lo interesante y lo importante es el contenido que trae ¿Vale? Si te encuentras un poco más fácil, ¿sabes? Estamos aquí y me has visto Ya? Si te encuentras un poco más fácil ¿Ya? que es una gran parte de ellos que nos han hecho de ser muy fiel Cristian Varga, que es muy bueno, no es como la que nos ha hecho y nos han hecho un libro que nos ha hecho un libro que nos ha hecho un libro de mi primer diccionario mi primo diccionario es un libro yo soy el rey yo soy el rey y yo soy el rey yo soy el rey Zejamos vamos a hacer un bolín, pero si existe nuestro bolín, el bolín es un bolín. El primer diccionario es Mapuzungun. más de 3, 4, 3, 4, 4, 3, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 24, 25, 29, 28, 29, 29, 30, 29, 30, 30, 31, 31, ¿Qué es eso? que no se puede hacer el libro, pero no se puede hacer el libro pero no se puede hacer el libro y en la quinta fin vamos a hacer el libro el prólogo de Pedro y yo creo que vamos a hacer vamos a hacer el libro y le dieron a continuación y todo lo que no les digo hasta otros días y hoy les damos con el respeto en este caso en este caso en este caso Ya, en este momento nos vamos a hacer un poco de agua. Cuando estamos haciendo el agua, nos vamos a hacer un poco de agua. Entonces, vamos a tomar un poco de agua, pero aquí nos vamos a tomar. Y se nos sucede como haces como los morceos, un sabor de lonjo. Se llenó con una gran fruta. Cuando se agrega, si no le haces mucho más sufrimento, porque antes de comer azuma y altamente, cuando se agrega en un poco más sufrimento, sino que esta quesada con una gran fruta. Cuando se agregó es una gran fruta, esta el chéopla ni ni dañe alta suachit es puzle frú como es que no te va a hacer esto es que no te va a hacer cada uno que es el frú es puzle frú es un poco más si pende lo vayamos que es el frú Aquí estamos en la casa de Natalya, Natalya Iturra. Aquí estamos en la casa de Natalya, en la casa de Natalya Iturra. Aquí estamos en la casa de Natalya, en las que hemos llegado a la casa de Natalya. Aquí estamos en la casa de Natalya. Aquí estamos en la casa de Natalya. ya el que tu vayas a pichiche eeeh te acción que paldi eehtu nye alta eeeh por reyma ya fidey 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 eeh pulifru fidey 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 Tomei.